Quiero contarles que mi participación es muy sincera, es con mucho cariño, con mucho respeto y bueno, yo soy el productor, ¿cachai? Y le agradezco a Gramer también porque a lo mejor yo estaba un poco así, no aparecía tanto en la tele, ¿cachai? Y ahora la gente me quiere y me valora así que le agradezco la oportunidad y nada, estoy súper contento de todo lo que se está dando y yo he aprendido a crecer con esto, siento que es una tremenda oportunidad que me ha dado la vida y quiero que vayan a ver la película. Yo la vi, la vieron mis asesores y cuentan que es una película entusiasta, sólida, fuerte. Cramer, Stefan versus, perdón, Stefan versus Cramer, en todos los cines del país con más de 100 copias. Gracias por apoyarnos y los esperamos para que disfruten de una comedia familiar que los va a entretener y las mujeres se van a identificar, así que gracias por esta entrevista y gracias por la buena onda. ¿Quién es Mario Casera? Sí. ¿Con los mitos? Sí. ¡Surrasco grande! Vamos a ganar el concurso. Programa de mierda. ¿Cuánto, mi amor? ¿Quieres? ¡Anda te va a hablar a Chotra para arte, fracasado! ¡Gracias por su sintonía! ¡Gracias por su sintonía! ¡Gracias por su sintonía!